Música Una obra de colocación de cables subterráneos de la ANDE hace que el ya caótico tránsito sobre Mariscal López se vuelva aún más lento que lo normal Los que pagan las consecuencias son los ciudadanos Complicadísimo acá en Mariscal López, no sé por qué ¿Desde dónde viene? Creo que vi en la televisión que está en San Lorenzo antes de llegar a San Lorenzo cortado por unos cables que pasaron por abajo y es por eso, yo vengo desde antes de Santa Teresa y a paso de Tortuga venimos Hijo, pesadísimo, desde allá casi una hora me tomó de venir hasta acá, desde el centro hasta acá ¿Usted usa este camino todos los días? Y en realidad primera vez que usó el aire por Luque para evitarlo todo esto pero hoy justo me tocó venir por acá y es pesadísimo el camino Sí, súper lento está ¿De dónde hasta dónde se dirige? De San Lorenzo a Capiatá ¿Ahora de dónde salió? De Asunción ¿Cuánto tiempo le tomó llegar acá? Y una hora aproximadamente La colocación de la línea subterránea que hoy se realizó en Mariscal López y Coronel Casal, el cruce donde está el Hospital de Clínicas, seguirá en los próximos días en otros puntos entre San Lorenzo y Fernando de la Mora Desde la ANDE aseguraron que dieron aviso a la Municipalidad de Asunción y al Ministerio de Obras Públicas No obstante, prometieron dar a conocer con anterioridad los próximos puntos y días de trabajo a fin de advertir a la gente para que busque caminos alternativos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!